La decisión que he tomado ha sido una consecuencia de lo que hoy estoy viviendo. Bueno, como saben, Geraldine estaba platicando con lo que es Romé acerca de Alana, de que no le estaba gustando la actitud que estaban tomando ella y Aleska. Menciona que Alana miente mucho y que no le gusta para nada la actitud que está tomando. Posiblemente se acerca lo que es Alana a la conversación. Y bueno, ya no pudieron platicar. Vemos que ahí está Geraldine. Sí le molestó bastante la llegada de Alana, ya que ellos estaban platicando muy a gusto y Alana llegó prácticamente interrumpiendo. Posiblemente le empieza a preguntar lo que es Romé, que cuál era su objetivo estando dentro de la casa de los famosos y menciona ella que no sabe. Él dice que todos tienen un objetivo dentro de la casa independientemente de ganar. Aparte tienen un sueño, por ejemplo, que sí, tener un nuevo contrato con alguien o cosas por el estilo. Alana le dice a Romé que todo lo que ella ha hecho en la vida ha tenido consecuencias de lo que está viviendo actualmente. Que si a ella no le hubiera gustado la cocina desde los 8 años, no hubiera estado en Top Chef. Y si ella no hubiera ganado Top Chef, bueno, no estaría en la casa de los famosos. Posteriormente se va lo que es Geraldine, luego se va lo que es Pablo con esta Maripilli. Vemos que realmente no quisieron estar con Alana, tanto que buscaron un pretexto para irse. Como ven, Maripilli incluso se fue con Pablo porque mencionaba a Pablo que tenía un poco de hambre y que se iba a tomar una proteína. Mientras Alana seguía platicando con Romé, Romé ignoró por un momento a Alana y le dijo a Pablo que no, que eso no lo llenaba, que tenía que comer comida en forma. Y menciona a Pablo, no, bueno, no más, una malteadilla. Bueno, vemos que Alana sí se dio cuenta que todos los dejaron solos. Como podrán ver, solamente se quedó ella con Romé platicando. Geraldine se fue. Pablo con Maripilli de igual forma se fueron porque se incomodaron con Alana. Porque ya no confían mucho en ella y saben que ella sí miente mucho y cambia las cosas a su favor. Mientras están platicando, menciona lo que es Alana, que están viviendo en una casa de locos, que ella pensó que iban a meter a alguien otra vez a la casa. Cuando le preguntó a Nacho lo que fue a Romé y a Lupillo y a quién regresarían, pensó que iban a meter a alguien más de la casa y que la verdad eso no le parecía justo. Pero no, solamente fueron suposiciones. Así que Romé aprovecha para preguntarle directamente a ti quién te gustaría que entrara de nuevo a la casa y menciona que Guti, pero que también Bebeshita. Porque Bebeshita, a pesar de todo, es su mejor amiga allá afuera. Y que, bueno, Guti sí lo quiere mucho y que convivió más con Guti que con Bebeshita, pero ella en lo personal regresaría a Bebeshita. Y vemos que Romé se empieza a reír y a mencionar que tú quieres regresar a Guti porque te gusta. Dice, pero bueno, siguenme diciendo tus razones. Y sí, efectivamente, lo que es el análisis que regresaría Bebeshita porque es una mejor amiga. Y a lo mejor a Guti porque, bueno, convivió más con él y no soportaron lo que fue sin las cámaras. Pero como yo vuelvo a repetir, los famosos se sintieron incómodos con Alana que de un momento a otro se empezaron a ir. Bueno, no olviden suscribirse en el celular, pues tenemos un contenido de la casa de los famosos. ¡Gracias! ¡Gracias!